muy buenas amigos ya muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a christie y en el principio anterior íbamos a ir a la ciudad amurallada pero un guardián nos retuvo así que tuvimos que buscar una entrada alternativa la cual está en el alcantarillado de santa clarita y tras llegar a la ciudad amurallada fuimos emboscados por el eje por eso y su ejército el cual están culpando a christie y compañía por lo que le sucedió a la máquina sintetiza ahora bueno en parte hemos destruido esta máquina pero por la una por una razón de la cual involucra ciertas vidas estaba procesando más de lo necesario hasta los mismos trabajadores así que esto se volvió a una zona muy peligrosa con esta máquina ahí suelta con esta máquina sin trabaja y suelta y ahora vamos a explorar esos alcantarillados en las cuales hemos encontrado una especie en una figura muy misteriosa de alguien que está siendo arrastrado o arrastrada por las corrientes y veamos de que se tratara y ahí nos envenenaron envenenaron a christie y nos le hemos hecho un parrín vamos a usar las burbujas de agua en estos mucadultos venenosos los cuales no tenemos ninguno da eliminado y vamos a buscar el pasado y bueno un daño de límite temporal y ahora vamos a analizar vamos a plantar vamos a plantar las yucandrade para que chisbel al romper los cristales hacia el pasado no nos han robado nada gracias al cielo como decía para que cuando podremos así poder analizar una vez que hayamos invocado la yucandrade antes de que la yucandrade una vez que la yucandrade hace acta de presencia eso es lo que iba a decir nunca bebé venenoso criaturas pequeñas y águiles cuyo pelaje está cubierto de una toxina potente y le atraen las cosas brillantes nunca adulto venenoso cuando estas criaturas aumentan de tamaño les crecen dos brazos adicionales que les permiten moverse más rápido pero el pelaje de estos mucas contiene una toxina muy perteneco y potente los ancianos de la tribu muca llenan a los jóvenes incluso en las situaciones más riesgosas por lo general los protegen los adultos de la tribu pero no se dejen engañar estas criaturas son increíblemente poderosas y si son débiles al agua fuerza a la tierra y normal al resto y si he notado que los enemigos venenosos son débiles al agua cosa interesante no creen lo mismo pasa con los mismos venenosos y costos por el estilo y ahora sí vamos a salir y barril el único que me está envenenado es christopher vamos a usar un tentador tentador vamos a lanzar una lucandra explosiva y derrotado y ganamos experiencia en el anterior capítulo no hemos no hemos escaneado los limones venenosos pero bueno ya habrá otra oportunidad casi se me olvida de este cofre otro anillo de madera ya tenemos muchos anillos de madera un jugo de maná veamos de quienes se trata genial si hemos hecho parriba ya vaya suerte con que tengo con christopher eliminado vamos a enviarlos al pasado y si daño en límite temporal y si como que estoy descuidando la salud del resto si hemos hecho un parry como no debe otro parry y ahora vamos a lanzar una burbuja de agua a uno de esos limos venenosos ahora vamos a romper el cristal del pasado y con esto activamos la yucandra de un limo joven infectado es tan grande que apenas puede moverse y si es débil al agua absorbe el veneno y fuerte contra lo de mal estos limos se forman por alteraciones en entornos contaminados usan veneno para desmejorar a las fresas antes de consumirlas estos limos consumieron toda su energía y experimentaron una transformación que redujo su tamaño la energía que corre por sus cuerpos que corre por sus cuerpos los hace muy volátiles en otros palabras son una bomba venenosa vamos a usar la candra explosiva 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 aunque podría usar más bien la candra curativa pero bueno si vaya si que estamos de buena con los parrys bueno dejando de lado los anteriores intentos de defenderme de Chris Bell y Wilhelm en la batalla contra los mukha los parrys fuera de eso estoy teniendo muy buena rachita con los parrys ah casi lo olvido y por poco y terminó dando unas vueltas ya ya veo voy a esperar aquí no es ah aquí no tampoco va a ser camino aunque sí eso de ir de contra corriente no es buena idea ¿dónde hemos visto esto antes? parece que es un piezo de esa máquina ¿por qué algo así estaría aquí de todos los lugares? muchas preguntas pero tan pocas respuestas muchas preguntas pero tan pocas respuestas Chris Bell no hay tiempo para ponder jóvenes tenemos que seguir adelante ok Matías bueno antes de nada antes de ir a donde toca vamos a esperar un poquito más conseguimos un orbe de cristal me parece que tiene cierta relación con las hermanas Volcano ah y me estoy dando la vuelta sí que pasa ¿no? y listo ya me gasté las pociones creativas y sí como dije antes de que vinieran algún enemigo random esta mitad del escudo me resulta muy familiar sí y sí tienen algo que ver con las chicas que vinieron a Narin no exactamente a saludar precisamente vamos ah que se está cerca bueno voy a ir contra corriente nada mejor me espero pacientemente que por impaciente me devuelven y nada no es buena idea no es plan ah vaya está bastante cerca y conseguí el cofre bueno yo que iba a ir una vez por ese cofre pero me toca esperar y al fin he pillado las botas plumisferas pum a ver si por esto me termina rasgando hasta donde hasta el infinito y vamos a montar y vamos a montar la velocidad bueno la velocidad antes de todo por mmmm lo que pueda pasar y más bien se ve que vamos a Wilken que es bien fuera que no tenga ataque mágico pero la velocidad si le viene como anillo al dedo y si y si como cosa rara caímos envenenados aunque no no se usan dos de otros porque uno me puede servir para más adelante y por cierto no he mirado cuantos altos tengo dos apenas bueno vamos a guardar por si la música por si pierdo algo puede decirlo bueno ahora si vamos a ir bueno aquí no no hay nada creo que no no hay nada así que le hubiera dado igual un espejo anti encantamiento como su nombre lo indica indica nos libra de los encantamientos y me imagino que un enemigo nos puede causar para que esté ahí quien sabe que tipo enemigo será ya tendríamos acumulado para para sin que poder pero aún no es el momento voy a usarlo cuando ya me me vaya a sentar el jefe antes no como que por alguna razón no lo veo dar y si conseguimos el anillo de madera como estaba diciendo como que no con los mucas bebé no logro acertar acertar el parry y algunos compañeros los cuales reciben el el golpe terminan envenenados mejor pues no me quedo a parar por ahí hacer una parada por aquí porque si no la corriente me lleva y no es plan y si ahí está una figura misteriosa así que vamos a ir antes de nada antes de nada vamos a descansar claro y si vamos a recargar tanto salud como maná como puntos de cristal para estar a tope frente al jefe que viene a continuación iría a dejarlo por ahí pero mejor mejor paso unos minutos más y ya paso unos minutos más y ya bueno digamos que sí y listo y aquí está esta figura misteriosa lo cual me parece muy sospechosa es una trampa es una trampa es una trampa y si caímos completamente en la trampa y ya está es una trampa y ya está y ya está más vale prender aunque pude haber usado más bien celeritas las moscas voy a atacar con vamos a atacar al maniquí con las cuchillas escudo embate con escudo y ahora vamos a plantar las glucandradex para eso mismo a lanzarlas en diferentes eras bueno lo persimé antes de tiempo si vaya eso ya murió un par de los buenos ya sabía yo que eso vamos a usar celeritas en wilhelm para que así bueno aunque para así plantar las glucandradex y listo bueno es mejor es mejor así por si las moscas vamos a atacar con christopher esta vez voy a enfocar en ataques físicos por si las moscas y mira todo eso lo hemos destuneado perfecto bueno vamos a plantar unas glucandradex curativas por qué no y bueno le quitaremos la destuneada a la cola y al monstruo pero mejor así vamos a enviarlos al pasado bueno vamos a romper el cristal hacia el pasado para así activar las glucandradex ya no me va a servir para nada esa glucandradex que está en el otro lado pero bueno al menos las restas no faltaron acechador de alcantarilla una criatura que me rodeaba en las profundidades de las alcantarillas un maniquí muy extraño la obligó a ingerir la perla impregnada con magia que tomó en posición de su cuerpo y la hizo mutar bueno es lo mismo que dicen bueno en el pasado tenía una pelaza que si en el pasado tenía una perla ah si podemos ver a otros enemigos perfecto maniquí de alcantarilla este maniquí extraño tiene una habilidad este maniquí extraño tiene la habilidad de crear una perla impregnada con magia que le permite tomar el control del huésped que la ingiere puede hacerlo mutar a gran velocidad también se sabe que engañan a los a las almas perdidas con el cual le pasó a y si y vaya vaya y si no tiene como caben destacar bueno el maniquí no tiene debilidades la bestia el acechador por el cambio tiene es débil a la tierra inmune al rayo y normal a todo lo demás así que tampoco es nada malo nada del otro mundo y bueno ya vimos el maniquí y ahora vamos con la cola de una criatura que me rodeaba desde la alcantarilla y si es posible verla a través de su piel gruesa interesante y si hemos hecho un buen combo interesante y si tiene más vida que el resto que la cola y el maniquí y si el único debilidades es la la el maniquí de la el maniquí y listo excelente bueno por lo menos vamos a usar vamos a atacar con vamos a atacar no mejor no no voy a usarlo con tristofel vamos a usar la yucanda explosiva en el acechado bueno en el maniquí básicamente toma bueno le dimos bueno y bueno la yucanda dex llegará en vano pero bueno llegó el momento de la marca de agua a esta cosa y toma y listo hemos hecho una muy buena cantidad de daño nada nada del otro mundo pero vamos a lanzar una yucanda explosiva a esta cosa el cual pero siento que va a traer más problemas que va a traer más problemas hemos detectado y si el maniquí lo que hace es curar lo cual puede ser un problema del montón de un problema un problema bueno no me serviría de nada pero por lo menos nos quitaremos a esa yucanda dex que sobraba no vamos a lo seguro y listo eliminamos al maniquí y ahora solo queda este acechador toma aunque podría haber plantado desde la y si bueno a christopher como que no se le ha envenenado ni nada vamos a curar a christelle ya que va tocando si mejor antes de que vamos a vamos a atacar a la bueno vamos a hacerle focus a ese acechador que me imagino que este es como el cerebro vamos a ponerle una yucanda explosiva y si con christelle voy a romper el cristal para luego ponerle la yucanda explosiva esta vez si nos envenenaron a todos lo cual es un problema y vamos a romper el cristal futuro para si como dije antes plantarle las tucandras explosivas aunque podría colocar aunque sea el pasado para plantarle cierta tucandras aunque eso ya no será necesario me imagino que nadaba a través del maniquí como ya no lo tiene esto significa que ya no podrá usarlo bueno hemos detectado el daño recibimos el daño del veneno y aquí viene poder explosivo kamikaze si una yucanda kamikaze y si parece que ese monstruo recibió mucho daño de la de la yucanda kamikaze creo que ya tengo nombre para esas yucandras si a la yucanda analizar le puse yucandradex porque no llamarla las yucandras explosivas yucandras kamikaze y christelle aprendió técnicas y christopher explosión de fuego ahora ya tiene la magia que utilizan los los guardias de santa clavita que no se siente en el caso de chile en el caso de chile y en el caso de chile y y en el caso de chile o y a y y y y y can't believe i'm so sorry look at you the people of st clarity need you right now and your crop but maestro he's only trying don't you know anything you talk a big game but you've got a lot to learn about motivating your allies during a crisis fine i accept that i'm supposed to be a warrior here and i need to act like one así se habla christopher todos cometemos errores de vez en cuando we might have a bigger problem here the water is rising at an alarming rate hang on i'm thinking think harder parece que alguien nos va a ayudar hang on everybody we're almost there andri al rescate audrey armando give me a hand hurry up audrey what are you doing here christopher i i have a confession to make i was the one who built the robot that you disabled that machine was awful why would you build something like that pues como iba a saber que terminaría haciendo daño it wasn't the way i planned it enzo came to me offering me the kind of opportunity that a creator like me only dreams of i hope you don't expect us to feel sorry for that thing killed some of our fellow workers no of course not like all of my creations it was built so that it couldn't possibly harm human beings but then enzo made me show them how it worked and then after i installed it they never let me near it again and that's where the tragedy happened so enzo changed its programming i didn't understand from the beginning he insisted that it needed controls that someone like him could use what happened after we left everyone is gathering at the cathedral you'll find enzo there well we've got a witness maybe when the people hear this we'll finally be able to take action we'll see you guys at the cathedral let's head there right away ok vamos a encarar enzo con las pruebas suficientes y los testigos y los testigos suficientes pero en el próximo capítulo si les gusto si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jennatan y nos vemos la próxima hasta luego no que no que no no CC por Antarctica Films Argentina